Según la leyenda, la ciudad detrás de mí fue fundada por un huérfano amamantado por una loba. Él tomó su arado y marcó los límites del asentamiento que llevaría su nombre. Su nombre era Rómulo y la ciudad, por supuesto, era Roma. En los siglos siguientes, los romanos esparcirían su conocimiento, su tecnología y su modo de vida por todo el mundo conocido. Fue el imperio más grande y duradero que haya visto el mundo y unos 2.000 años después, sus conocimientos continúan asombrándonos. Sabiduría y antigüedad. Los romanos. En el año 753 a.C., Roma se erigió de las marismas del río Tíber. Siendo un eterno estudioso de la historia, me sorprende lo que los romanos lograron usando la tecnología más básica. La palabra colosal ni siquiera se acerca. Edificios monumentales, calles pavimentadas y edificios de departamentos. Un sistema de distribución de agua y de cloacas que aseguró la salud de un millón de personas. Pero la tecnología romana construyó más que esta ciudad. Al crecer el imperio, la tecnología se esparció, dando forma al mundo antiguo y reverberando hasta el nuestro. Para entender el rol que tuvo esa tecnología en la construcción del imperio romano, tuvo que ir lejos de la capital, hasta la frontera. Roma era el corazón de un imperio que se extendía desde Escocia hasta Siria. Las legiones romanas ocupaban un cuarto del mundo que se convertiría en 36 naciones modernas. Desde estos bosques alemanes en la frontera del norte hasta el océano Índico, el poderío militar le dio forma al nuevo mundo a la imagen de Roma. Aquí en Alemania, esa historia está viva. Por todo el país, arqueólogos experimentales, como estos romanos modernos, buscan pistas del éxito de los romanos hasta en el menor detalle. Los recuerdos de la ocupación romana están esparcidos por la frontera. Reflejan mucho más que una conquista militar. Hace 2000 años, los romanos construyeron un muro aquí. Y esta reconstrucción moderna puede darnos una idea del poder de los romanos. No era solo una barrera física, era también el borde de una idea. Cuando los soldados romanos vigilaban desde aquí, observaban una tierra de pantanos, vírgenes y bosques. Tras ellos, por otra parte, estaba el mundo romano. Las legiones marchaban por la gloria de Roma y todo lo que eso significaba. Pueblos, ciudades, caminos y senderos. Organizados y bien entrenados, los legionarios tallaron las costumbres romanas en las colonias, aplastando a todos los opositores. El éxito militar romano dependía mucho de la tecnología de otros. Luego de siglos de guerra, los romanos sabían lo que funcionaba. Mucho de su equipo militar se basaba en diseños adaptados de sus enemigos. Su espada o gladius fue originalmente española. Sus escudos eran samnitas. Su armadura se derivaba de un diseño celta. El casco era etrusco. Con una excepción. El pilum era originalmente romano. Lo que lo hacía tan especial era la punta. Con forma de arpón, estaba diseñada para penetrar y era imposible sacarla. Los soldados romanos estaban bien entrenados para el combate cercano después de un ataque de pilum. Pero la adaptabilidad le dio a las legiones otra ventaja en la batalla. Este es el escorpio. Fue un invento originado en Grecia, pero las innovaciones romanas lo hicieron un arma muy efectiva. Una soga bien apretada almacena la energía. Los romanos usaban pelo de caballo o, según la leyenda, incluso cabello humano para obtener más potencia. Con un refinado mecanismo de engranajes para controlar la tensión de la cuerda y calibrar la elevación, la versión romana era extremadamente precisa. Organizados en equipos, los soldados romanos esparcian la muerte más efectivamente que las hordas bárbaras que enfrentaban. Usando estas tecnologías adoptadas, combinadas con una férrea disciplina y un método sistemático, las legiones romanas ampliaron las fronteras del imperio. Los romanos eran excelentes trazando líneas. La línea era tanto el símbolo como un instrumento de su imperio. Estos romanos actuales son entusiastas que intentan recrear el estilo de vida de la trigésima segunda generación de voluntarios. Y la razón por la que están aquí es que esto es el Salvo, un antiguo fuerte en el borde del mundo romano. Aquí estuvo una de las líneas más importantes hechas por los romanos. Los romanos usaron ríos y costas para marcar la línea entre su mundo y el mundo no conquistado. Pero en el centro de Alemania, las tribus locales se resistían ferozmente al gobierno romano. Así que los romanos construyeron una frontera que atravesaba 560 kilómetros de bosques y colinas. Una muestra realmente notable de ingeniería antigua. Esto sería más difícil vistiendo armadura. Sin embargo, acabo de escalar uno de los monumentos históricos más asombrosos de Europa. Este es el Limes, el muro limítrofe que marcaba el borde del imperio romano. Y aunque hoy parezca un gran montículo de tierra, de hecho es uno de los monumentos más asombrosos de la destreza en ingeniería y construcción de los romanos. Hay un tramo del muro que se extiende por 104 kilómetros con una desviación de solo unos 75 centímetros. Para usted y para mí es bastante difícil cortar un rollo de papel para regalo y mantenerlo derecho. Pero los romanos podían construir todo un muro por muchos kilómetros y mantenerlo tan derecho como una flecha. La pregunta es, ¿cómo lo hacían? Los agrimensores romanos usaban un instrumento tomado de los griegos, el groma. Un brazo giratorio apoyado de una cruz de madera. De sus cuatro puntas colgaban dos pares de plomadas. El agrimensor miraba a través de un par para proyectar una línea recta. Los asistentes colocaban marcadores. Mirar a través de las otras establecía un ángulo recto que los romanos usaban para planear sus ciudades. Esta fue una inspirada aplicación de un principio básico, pues aunque las herramientas han cambiado, el concepto de mirar a lo largo de varios puntos para crear una línea recta aún es la idea básica tras la agrimensura moderna. Una vez establecida la línea, destacamentos especiales de ingenieros comenzaban a construir en líneas. En alerta constante por los bárbaros, limpiaban el bosque y construían fortificaciones. Cada 730 metros construían una torre como esta para comunicarse rápidamente en caso de un ataque. Finalmente hubo más de mil. En las áreas donde los ríos no creaban límites naturales, los ingenieros construían empalizadas para marcar los límites que enviaban un claro mensaje. Propiedad privada, no entre. Y para enfatizar el punto, construían fuertes cada 6 kilómetros. 200 en total, como este de Saalburg, en las montañas de Taunut, cerca de Frankfurt, Alemania. Los agrimensores romanos buscaban la ruta más directa entre dos puntos. Siguiendo esa regla, construyeron algunas de las conexiones más rápidas de la historia antigua. Los romanos construyeron una vasta red de caminos. Muchos eran muy sólidos, extendiéndose desde las fronteras más remotas hasta Roma. Los caminos eran las venas y arterias que alimentaban el corazón del creciente imperio. Una mirada cercana a una sección de una de sus más legendarias técnicas de construcción basta para apreciar el reto. Los ingenieros romanos debían ser diestros y creativos. Cuando los ingenieros romanos construían un camino, lo hacían para perdurar. Esta es la vía Apia, el más antiguo y famoso de los caminos romanos. Se extiende desde el corazón de la propia Roma hasta muy abajo en la península italiana, una distancia de más de 640 kilómetros. Los ingenieros romanos usaban piedras locales y utilizaban la forma de estas. Las unían tan hábilmente como un rompecabezas y, mientras más cercana la unían, menos agua entraría y más duraría el camino. La construcción de camino se hacía sobre un lecho de tierra compactada con muros de retención y una zanja a cada lado. Una capa más pequeña de piedras con argamasa se colocaba encima, seguida por una capa de relleno duro, probablemente grava, y era acabado con una superficie de losa. Y aquí pueden ver cuánto tráfico soportaba este camino, en estos surcos que fueron tallados en la piedra por miles de vagones que pasaron por aquí en el transcurso de muchos siglos. Esta era una de las arterias del imperio, transportaba bienes, ideas y, no menos importante, ejércitos. Construyendo mientras avanzaban, las legiones romanas forjaron los eslabones que mantenían unido al imperio. Las más grandes estructuras de Roma eran replicadas cada vez que prevalecían los romanos. Aquí en Roma es fácil ver cómo y por qué. Su éxito descansaba en otra tecnología adoptada, el arco y su derivado, la bóveda. Sin ellos, uno de los más grandes edificios habría sido imposible de construir. Con el tamaño de un estadio de fútbol moderno, los muros del Coliseo tenían cuatro pisos de altura. De haber sido sólidos, los muros habrían colapsado bajo el peso del enorme número de ladrillos necesarios para construirlos. Al usar el arco, los constructores romanos usaron una invención griega para distribuir el peso. Por esto es el arco tan efectivo. Desde donde comienza el arco, en los llamados puentes, piedras con forma de cuña llamadas dobelas son mantenidas en su lugar por una piedra central llamada piedra angular. Desde aquí, el peso se dirige en forma pareja hasta los pilares. Sin el arco, no había posibilidad de construir un edificio tan grande como este. Habría colapsado bajo su propia masa. No es una exageración asegurar que sin el arco no habría podido existir Roma. Y si sales de la ciudad, puedes ver cuán importante era el arco para el estilo de vida romano. El Acqua Claudia es uno de los nueve acueductos que proveían 174 millones de litros de agua a la antigua ciudad cada día. Gracias al arco, los romanos pudieron crear un vasto sistema de acueductos. Aquí en la Porta Maggiore de Roma, cuatro acueductos se cruzaban antes de conectarse a un laberinto de tuberías que distribuían el agua por toda la ciudad. Aquí terminaba el acueducto, pero en el tiempo de los romanos había fuentes similares por toda la ciudad. Y el que hubiese tantas se debía a que eran absolutamente vitales para el funcionamiento de la ciudad. Solo los muy ricos podían costear el tener agua en sus hogares, así que para el ciudadano común, aquí es donde obtenían el agua. Y eso no es todo. Roma es y siempre ha sido un lugar sofocante y esto funciona como un gigantesco acondicionador de aire exterior. Las fuentes arrojan agua al aire, el viento transporta el rocío y este enfría el aire. Es un efecto colateral muy refrescante. Más que eso, eran vitales para el mantenimiento de la salud pública. El agua del suelo era un riesgo continuo a la salud y el agua del tíber era absolutamente asquerosa. Así que esta fuente y las muchas otras como ella mantenían saludable a la población. Al expandir el imperio, las legiones seguían un principio básico. La salud pública dependía del agua limpia traída por acueductos apoyados en arcos. La larga asociación de los ingenieros romanos con el arco era más que solo un matrimonio por conveniencia. Era un romance, pero mientras que una estructura como esta tenía una función eminentemente práctica, traer agua fresca a la ciudad hacía algo más que eso. Según el historiador Tácito, las grandes obras públicas de Roma publicitaban su poderío. En ningún lugar era esto más cierto que en las colonias. La escena detrás de mí comienza con los romanos. El río es el ring y la ciudad es Colonia. Un nombre derivado de la palabra latina Colonia que significa ciudad. La ciudad que fue fundada aquí por orden del emperador. Después de la colonización, la construcción de la ciudad era la siguiente tarea para las legiones. Los soldados romanos eran más que guerreros. La mayoría había aprendido un oficio antes de unirse a las legiones. Por todo el imperio, los soldados eran los ingenieros y constructores. Luego de dos mil años de construir y reconstruir, solo quedan sutiles recordatorios en Colonia de su historia romana. Igual que hoy, había aceras, plazas y fuentes que hacían de la ciudad un hogar lejos de Roma para los colonos. Finalmente, a 50 mil llamarían hogar a Colonia. La clave era el agua, pero no cualquier agua. Para obtener la calidad y la cantidad que requerían, construyeron el segundo acueducto más largo de la historia romana. Aún puede verse, si sabes dónde buscar. Cubrir este valle con puentes como este era demasiado costoso. Idearon una ingeniosa solución. Esta cosa es una maravilla absoluta. Normalmente, cuando pensamos en un acueducto romano, imaginamos los vastos puentes que colocaron a través de ríos y valles. Pero de hecho, fueron estructuras mucho más humildes como esta, las que realmente hacían el trabajo pesado. Para construir este acueducto, excavaron una zanga junto a la ladera de la colina, siguiendo el contorno, pero inclinada un poco hacia abajo. Cubrían la zanga con ladrillos y argamasa, colocaban un arco y enterraban todo bajo tierra. Funcionaba como un refrigerador gigante. El agua que fluía por aquí se mantenía hermosamente fría, así que cualquier ciudadano de colonia siempre tenía garantizado un vaso de agua fría, fresca y limpia. El mundo romano continuó expandiéndose mientras ampliaban la frontera más al norte, siguiendo el ring. Las legiones establecieron la ciudad fronteriza más norteña, en Santen. En el parque arqueológico que se encuentra hoy aquí, científicos y aficionados de la historia romana mantienen vivo el legado. Parte de su investigación está dedicada a entender qué hizo a los romanos tan exitosos. Es un esfuerzo por aprender tanto como sea posible sobre la tecnología romana. Realizan algunos experimentos fascinantes. Como reconstruir este modelo de una catapulta romana llamada ballista. Armar esta máquina de guerra es algo que solo hacen una vez cada varios años. Tuvimos suerte de estar aquí, aunque nadie estaba seguro de si dispararía o no. Pero algo estuvo muy claro y muy pronto. Los romanos tenían mucha fuerza. Nuestros amigos necesitaron un montacargas. Este es el arma de destrucción masiva del mundo antiguo. Es una reconstrucción exacta de una ballista romana o catapulta. E igual que mucha de la tecnología romana, es un invento griego cuya tecnología fue perfeccionada por los romanos. En esencia, los principios y materiales son relativamente simples. Es el principio de tensión y esa tensión se almacena en estas sogas, en este caso de cáñamo. Pero sabemos que los romanos usaban tendones que se ataban fuertemente y se mantenían en estado de constante tensión por este tambor de bronce y esta barra de acero. Esta es la onda que disparaba el proyectil. Está hecha de tendón como estas sogas que mantenían la tensión almacenada en la máquina. Es como una ballesta colosal que se enrolla y luego se libera. La cantidad de fuerza que mantiene puede sentirse en este brazo, que aparentemente es una de las piezas de desgaste de la máquina. Regularmente se rompería de este modo, así que era una máquina peligrosa para el equipo, pero mucho más para las personas en la línea de fuego. Nuestros romanos modernos vinieron preparados con cascos y armaduras e incluso órdenes en latín. Lo que haremos ahora será disparar una catapulta romana. Ahora están creando la tensión. Tienen muchísima fuerza en esta cosa. Están creando una enorme cantidad de presión girándola aquí atrás. El trineo regresa y estas son las palancas que lo halan. Con cada giro aumentan la tensión y pueden calcular con cierta exactitud cuánta fuerza hay en esto, contando el número de muescas. Así que cada clip brinda algunos metros y unos cuantos bárbaros muertos más. Está muy apretado. Esta cosa saldrá como... ¡Uf! ¿Uno más? Ahora colocamos la bola. Es solo una simple onda de cuero. Ahora la dispararemos. ¿Vamos? Es absolutamente increíble. Si estuvieses atacando a los romanos, de hecho habrías visto el equivalente del antiguo B-52. ¡Esta es la versión romana de una bala de cañón! Pesa unos tres kilogramos y medio y esta máquina puede lanzar esta bola a unos cuatrocientos metros. Ningún ejército europeo habría tenido algo tan destructivo como esto hasta la edad de los cañones y la pólvora. Pero créanlo o no, este es un ejemplo relativamente pequeño. Sabemos que cuando los romanos tomaron Jerusalén, disparaban balas que pesaban hasta catorce kilogramos hacia la ciudad. Pero en parte lo que le hacía tan efectiva y mortal como arma era su impacto psicológico. Cuando esta cosa aterrizaba, al estar hecha de piedra caliza, se destrozaba, enviando una nube de metralla hacia los defensores de la ciudad. Era un arma de impacto y asombro. Escudados por un muro y resguardados por una legión, los fundadores militares se aseguraban de que su nuevo hogar fuese un reflejo de Roma. Caminé a través del parque hasta un lugar donde la influencia de Roma en los planificadores de la ciudad dejó su marca claramente. El edificio detrás de mí puede parecer un enorme invernadero, pero de hecho es una réplica exacta construida a escala real del trozo de un baño romano. Las ruinas de ese baño yacen debajo. Los baños públicos estaban en el corazón del estilo de vida romano. Y este baño aquí en las colonias está diseñado igual que los grandes baños en Roma. El bañarse consistía en una rutina específica realizada en varias zonas de temperatura que iban desde el frío hasta unos calientes 49 grados Celsius. Todo se hacía con un inmovador sistema de calefacción llamado hipocausto. Me reuní con el doctor Norbert Sillin, director de la excavación en el parque Santén, para aprender más sobre el sistema de calefacción romano. Hola. ¿Qué vas a mostrarme? Quiero mostrarte nuestro baño. Este salón es un hipocausto completo, en tiempos rojos. Y lo que ves aquí es solo una reconstrucción. Así que esto es solo parte de un viejo hipocausto que originalmente habría ocupado un salón completo, ¿cierto? Sí, así es. ¿Se trata de uno grande o de uno pequeño? Este es uno grande. Es uno grande. ¿Y este patrón de construcción es típico de un hipocausto? Sí, bastante. Puedes hallarlo en todas partes del mundo romano. Así funcionaba el sistema de calefacción romano. En un hipocausto, traducido literalmente como el fuego inferior, el aire se calentaba en un horno de madera o carbón y se enviaba bajo un piso elevado sobre pequeños pilares. Tuberías de arcilla se construían en una o más paredes y al elevarse el aire caliente, el suelo y las paredes se calentaban. Se requería mucho tiempo para calentarlo, pero cuando estaba caliente... Seguía caliente. Seguía caliente. Así que lo que dices es que esto era un sistema térmicamente muy eficiente. Lo era, sí, así es. Visitar el parque arqueológico en Santen fue como regresar a tiempos romanos. Pero cuando se trata de comprender la historia, nada le gana a la experiencia directa. Santen ofreció una rara oportunidad gracias a un baño privado reconstruido. Sentía curiosidad de averiguar qué hacía tan especiales los baños romanos y cuando la gerencia me ofreció calentar el baño de Santen, el arquitecto del parque, el doctor Peter Kinsl, estuvo feliz de acompañarme. Es un delicioso baño tibio, Peter. ¿Es calentado por el mismo sistema que calentó el suelo y las paredes? Sí, hay un testudo por allá. Testudo significa tortuga. Exacto. Lo asombroso sobre el hipocausto es que mientras calienta el suelo y las paredes, también calienta el agua del baño. Un receptáculo hueco llamado testudo se halla directamente sobre el fuego en el horno. Se abre hacia el baño y por convección el agua fría se hunde y la caliente se eleva. El agua fría circula en el horno donde es calentada y luego fluye de vuelta al baño. Una astuta adaptación de un principio científico básico. Lo que más me asombra es el esfuerzo que realizaban para tener un buen baño. La energía, la tecnología, el tiempo y el dinero que se requerían para tener un baño. ¿Y por qué? Bien, no es solo parte de la cultura, no es solo parte de la vida social. En gran parte se trata de higiene. Así que es un asunto de salud pública tanto como todo lo demás. Exacto. El ingenio romano creó más que baños y acueductos. Por todo el imperio los ingenieros crearon la infraestructura para un estilo de vida. Una vida de salud y prosperidad desconocida en otras partes del mundo antiguo. Roma era el modelo de todos. Lo que se sirviese en la capital estaba también en el menú de las colonias. Aceitunas del norte de África o frutas tropicales. E incluso se halló arroz en un pozo cercano. Los romanos dependían de un vibrante comercio que llegaba hasta la India y China. Y el comercio traía innovaciones y transferencia tecnológica. El comercio romano se extendía desde China hasta las Islas Británicas. Pero bien fuese por tierra o mar, todas las rutas llevaban a Roma. Roma estableció Austria como su puerto principal en el siglo VI a.C. A sólo 32 kilómetros al oeste de Roma en el río Tiber, Austria se convirtió en la primera colonia romana. En este gran centro de abastecimiento, la buena vida significaba buenos negocios. Para sus 50.000 habitantes, Austria tenía todas las comodidades de una ciudad romana. Incluyendo lavanderos y avenidas alineadas con edificios de departamentos de varios pisos. Así como un sistema de cloacas y otra conveniencia romana, las letrinas públicas, debieron estar un poco abarrotadas. En los minimercados de Austria, todo cambiaba de manos. Desde la comida, los bienes cotidianos, hasta artículos de duco. La sola tecnología no te hará rico. Para eso necesitas organización. Y podemos ver aquí cuán formidables organizadores fueron los romanos. Esta plaza se conoce como la Plaza de las Corporaciones. Llamada así porque cada uno de estos nichos pertenecía a un grupo de mercaderes que funcionaban exactamente como una corporación moderna. O una línea de embarque especializadas en rutas y artículos particulares desde partes específicas del mundo romano. Este nicho pertenecía a los comerciantes de Cartago que traían trigo del norte de África. Hay otros para los mercaderes franceses que traían lana, otros para los árabes que traían dátiles y otros lujos orientales, productos y mercaderes de todo el mundo mediterráneo. En almacenes como estos se marcaban y almacenaban los bienes. Los artículos perecederos se colocaban en contenedores como estos, excavados en el suelo para mantenerlos fríos. Tecnologías simples pero efectivas como estas trajeron riquezas a los hogares romanos. A un mundo con un creciente apetito por la buena vida. Y para satisfacer esa creciente demanda, los romanos comenzaron a prensar a gran escala. En Barbegal, cerca del actual Arlés, en el sur de Francia, los romanos crearon uno de los primeros prototipos de la industrialización. Una fábrica de harina movida por agua. Guiada no por una, sino por 16 ruedas de agua en dos filas paralelas de ocho, el agua caía de una rueda a la siguiente. Lo que la hacía aún más eficiente era una invención propia de los romanos, la rueda desbordante. Utilizaba el agua ocho veces más eficientemente que la rueda de agua tradicional. Con este molino, los romanos podían producir suficiente harina para alimentar a toda la población del antiguo Arlés. Un mínimo de 12 mil personas por día. Aquí en Austria, gran volumen y bajos costos significaban más ganancias. Y al extenderse el imperio, más personas disfrutaban del estilo de vida romano. Pero el concepto que incrementó la producción de comida impulsó otra industria. Las copas de arcilla eran comunes en la antigua Roma. Pero la arcilla cruda absorbía los sabores y retenía los olores. Al absorber aceites y jugos se convertían en un criadero de bacterias. El vidrio, por otra parte, no tenía olor ni sabor y era higiénico. Así que una vez que se descubrió cómo soplar vidrio cerca del año 50 a.C. en la actual Siria, el proceso se esparció por todo el imperio en sólo 40 años y una nueva industria entró en auge. Incontables artefactos romanos de vidrio hallados en el área de Colonia indican que la ciudad era un epicentro de la producción de vidrio. Los comerciantes llevaban artículos de vidrio de Colonia a todo el imperio. Pronto se convirtió en otra marca de refinamiento para el estilo de vida romano. Para comprender cómo los romanos abastecían la demanda, le pedimos a una moderna compañía de vidrio que nos demostrase la técnica romana. Incluso hoy, el vidrio se sopla básicamente del mismo modo que lo hacían los antiguos sirios. Colocas un poco de vidrio derretido en el extremo de un tubo largo y soplas aire por el tubo hasta que se forma una burbuja. Aquí fue donde los romanos introdujeron una innovación simple pero ingeniosa. En lugar de dar forma a la burbuja a mano, usaban un molde. Con un molde, un equipo de vidrieros podía crear un volumen a gran velocidad. Aunque los moldes se hacen ahora de metal, el concepto de producción romano ha cambiado muy poco. Dos mil años más tarde, los romanos aún contribuyen a satisfacer la demanda del mercado. Pero los romanos hicieron más. Refinaron el material inventando técnicas para crear algunos de los más finos tesoros del mundo antiguo, como esta obra maestra. Hasta hoy, los expertos no concuerdan sobre cómo se hizo. Un investigador experimentó por más de 40 años. Crea haber hallado la respuesta. Con innovaciones como el uso del molde en la fabricación del vidrio, los romanos elevaron un simple oficio hasta la producción en masa industrializada, mucho antes que Henry Ford. Para comprender cómo los romanos lograron esta ventaja tecnológica, los investigadores analizan sus análogos contemporáneos y reconstruyen los restos de su cultura. Sin embargo, algunos de sus logros más asombrosos siguen siendo un misterio. Como esta maravilla de la artesanía romana llamada vidrio enjaulado. Se halla no sólo en Roma, sino en tumbas en la frontera. Son lujosos en los detalles, pero su propósito es un misterio. Sin embargo, los investigadores creen que si pueden determinar cómo se hacía el vidrio enjaulado, sabrán más sobre el artesano y la antigua civilización romana que lo creó. Me reuní con un hombre que pasó 40 años de su vida buscando la técnica romana perdida. Joseph Belselt usa herramientas que son en esencia las mismas usadas por los romanos. Lo único que ha añadido es electricidad. En el vidrio enjaulado, una capa similar al encaje se apoya sobre un núcleo interior por pequeños puntales. Existen varias teorías sobre cómo se creaba el vidrio enjaulado. Y el señor Belselt ha experimentado con todas. Pasa cientos de horas creando réplicas mientras busca la respuesta final. ¿Eso quieres? Sí, sí, sí. De acuerdo. Esto me pone extremadamente nervioso, pues si comete un error aquí, el señor Belselt se molestará mucho conmigo. Y además, me recuerda al dentista. Algunos de sus colegas creen que los romanos hacían la forma básica soplando un vidrio dentro de otro. El señor Belselt no está de acuerdo. Cuando creó la réplica de un tesoro romano anterior, el famoso jarrón Portland, el señor Belselt halló una pista. El jarrón Portland está decorado con figurillas de camafeo. Los camafeos eran una técnica de joyería popular en Roma. Así que el señor Belselt está convencido de que no eran los vidrieros, sino los joyeros quienes tenían la destreza y las herramientas para crear estos tesoros. En su opinión, los romanos hacían el vidrio enjaulado cortando la superficie de una vasija de paredes gruesas para crear las dos capas. Al crear réplicas de objetos romanos, podemos aprender mucho sobre la tecnología que los creó. Lo único suficientemente fuerte para cortar el vidrio es el diamante. Y sabemos, de hecho, que los únicos diamantes de la antigüedad provenían de la India. Así que, para hacer esto, los romanos debieron mantener un tráfico que llegaba a muchos miles de kilómetros hasta el este. Y además está lo laborioso del ejercicio. Esto requiere de muchos meses de diestra labor. Esto nos enseñó que los romanos usaban su tecnología no solo para hacer sus vidas más seguras y fáciles, sino más cómodas. Esto no es una necesidad, es un lujo. Toda razón de la existencia de este objeto es alardear si lo posees. Los romanos usaban sus habilidades con otro objetivo. ¡Qué loco, cagate! La intimidación. Los asentamientos fronterizos como Santen dependían de ella. Las legiones estacionadas aquí a menudo eran superadas por los guerreros germánicos locales por 10 a 1. Para compensarlo, los investigadores creen que los romanos apoyaron su entrenamiento superior y sus máquinas de guerra con otra estrategia, la guerra psicológica. Lo que hacía de su tecnología una herramienta tan efectiva para el imperio no era solo las dificultades técnicas que les permitía superar, sino su impacto político e incluso psicológico. Su capacidad de construir en grande, de crear un edificio como este, tenía un enorme impacto en las tribus germánicas que vivían en esta zona. En efecto, decía, somos los romanos, somos capaces de hacer esto y llegamos para quedarnos. Este mensaje es claro. Cualquier bárbaro que atacase al imperio romano sería un bárbaro muy tonto. El templo del Muelle de Santen es un mensaje claro. Los romanos creían firmemente que sus estructuras personificaban el poder y la gloria del imperio. Y además de los templos, las arenas expresaban el poderío romano y su superioridad en ingeniería. Ninguna colonia estaba completa sin una. Pero yo estaba interesado en el lado práctico de la estrategia de los grandes edificios. ¿Cómo los hicieron? Finalmente, una réplica en el parque me dio la respuesta. La grúa de tambor fue una herramienta esencial en la estrategia de construcción romana. Mediante un ingenioso sistema de poleas y malacates, esta notable máquina reducía la fuerza de elevación en cada etapa. Si se elevaban 1.800 kilogramos, las dos primeras poleas con cinco rodantes dividían la fuerza necesaria en un quinto. El tambor la dividía nuevamente por cinco. Luego el malacate la reducía en un décimo. Así que cuatro romanos, cada uno usando solo 1.8 kilogramos de fuerza, podían elevar fácilmente 1.800 kilogramos usando esta asombrosa máquina. Este es el ingenio que le dio al arquitecto romano tanta fuerza. Con esto podía pensar y construir en grande. Los constructores romanos eran también increíblemente adaptables. Construían lo necesario con lo que tenían. No siempre era tarea fácil. Los edificios romanos tenían muros sólidos pintados y techos de baldosas de cerámica. El modelo era Roma. En la frontera, los materiales de construcción tradicionales eran difíciles de conseguir y costosos de importar. Así que, para satisfacer las expectativas de los colonos de vivir al estilo romano, los constructores debían ser creativos. El arquitecto e investigador Peter Kinsel señaló algunas evidencias de cuán innovadores fueron los constructores romanos en Santén. Peter, ¿tan antiguo es este muro? Este muro fue probablemente construido en el siglo II de nuestra era. Lo que ves aquí es la base y luego tenemos la superficie exterior. Oh, así que originalmente este muro estuvo cubierto totalmente con piedras como esta. Exacto. Tienes piedras como esta, fila por fila, y esto es solo un núcleo. ¿Por qué no simplemente construir el muro con piedras? Es demasiado costoso y toma demasiado tiempo. Lo que haces es construir una cara de piedras como esta y luego viertes dentro concreto romano llamado opus cementicium. Aquí, como en tantas construcciones romanas, el concreto era la clave. Lo usaron en todas partes y para todo. Tal vez lo que lo hace una de las más grandes invenciones romanas es la adaptabilidad de su receta. El primer y más importante ingrediente es la cal. Esto es piedra caliza. Esta piedra se quema en un horno y obtienes cal. Este polvo. Le agregas argamasa a la cal y obtienes esquisto de cal o masilla. El paso siguiente es añadir arena. Si lo mezclas, obtienes una argamasa básica romana. ¿Es impermeable? No es impermeable. En Roma, los constructores descubrieron que usando opusolana de un volcán cercano, hacían impermeable el concreto. Así que, al no tener cenizas volcánicas, los constructores fronterizos tuvieron que cambiar la receta. Se les ocurrió una espléndida idea. Porque a menudo tenemos baldosas rotas. Cierto. Así que, puedes derretir hierro y usarlo una segunda vez. Puedes derretir el vidrio y usarlo otra vez. Pero no puedes reusar baldosas. Lo que hacían era moler las baldosas y obtenían material de ellas. Esto es muy fino y lo añadían. Mezclas eso y funciona igual que la pusolana. Exacto. Lo que obtienes es una argamasa de cal hidráulica. Esta argamasa hidráulica es impermeable. La usas para cuencas o acueductos. Y puedes usarla como base para paredes. Puede que no parezca mucho, pero esta cosa es literalmente uno de los puntales del imperio. Escala, eficiencia, innovación y no lo olvidemos impacto y asombro estaban en el corazón de la construcción del imperio romano. Y a pesar de que estas ideas se manifestaron a niveles impresionantes en las colonias, la ciudad de Roma era la medida de todo. No es sorpresa que fuese aquí donde la tecnología y la innovación romana alcanzaran su cima. La sola tecnología no era suficiente para construir el imperio romano. Hacía falta más, más ideas. Y aunque las colonias reflejaban el estilo romano, el estándar siempre se establecía en Roma. Fue aquí donde algunas de las mayores ideas sobre escala, innovación y organización tomaron forma. El Coliseo es el mayor de los 186 anfiteatros romanos que conocemos. Y ciertamente es el más impresionante. Fue aquí donde la tecnología apoyó un lado más oscuro de la vida romana. En los juegos. Los crueles espectáculos ofrecidos en esta arena incluían el asesinato de humanos y animales por miles. Llámenlo relaciones públicas del imperio. En el Coliseo los romanos mostraban su poder. Tomaría años de paciente investigación para descubrir el ingenioso sistema que usaron los romanos para realizar sus festivales de impacto y asombro. Estamos aquí en el sótano, en el gran foso del sistema. El Dr. James Jorgen Bester siempre estuvo fascinado por el Coliseo y su sangrienta historia. Durante ocho años investigó los registros escritos y estudió pistas en las ruinas, tratando de comprender el rol que tuvo la tecnología en el horror que tuvo lugar aquí. Su búsqueda lo llevó al sótano del Coliseo y algunos surcos intrigantes en los muros. Aquí en el lado derecho tenemos los pequeños corredores por donde venían los animales. Y aquí está el lugar del malacate. Cuando armó el rompecabezas surgió una asombrosa imagen. Los surcos eran el apoyo de un sistema de malacates usado para elevar osos, lobos, leones y leopardos al suelo de la arena. Se abrían las puertas y se convertían en rampas para que los animales atacaran y se unieran al espectáculo. Su ingenio pudo hallarse en cada detalle. Aquí hay una base para el malacate. Hermoso. Sí, el pilar iba aquí. El pilar descansaba aquí. ¿Cómo giraban? Con la base. El Dr. Bester explica que la base de cada malacate era redonda y también el fondo del pilar. Solo se tocaban en un punto tangente, haciendo más fácil girar el pilar y elevar el peso. Un punto. Así que giraba suave y hermosamente. Brillante. Brillante. El Dr. Bester desarrolló complejos gráficos que revelan los secretos del sistema. Como un reloj, ocho trabajadores en 28 malacates, 256 personas en total, estaban sincronizados en un sistema que incluía poleas, palancas y sogas. Y que elevaba 28 caulas en intervalos de solo segundos, deslizando su mortal cargas desde el sótano para unirlo al horror que tenía lugar arriba. Aquí tenemos el siguiente resbaladero para el muro. Ya veo, sí. Para la jaula. Este es el resbaladero donde habría subido la jaula. Sí, sí. Cada 10 metros tenemos otro de estos y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y todo era completamente simétrico, ¿no es así? Por todas partes, ¿no? Nunca había estado en un edificio que despertara emociones tan mezcladas. Por una parte, es un lugar de asombro, de belleza colosal. Pero también está el recuerdo de lo que ocurrió aquí. La sangre, los gritos, el temor y el dolor. Este sótano fue una especie de departamento de efectos especiales del mundo romano. Efectos especiales para una película de horror. La diferencia es que aquí, el horror era real. ¡Viva, viva, viva, viva! Uno. Todo. Su capacidad para adaptar tecnologías simples en sistemas complejos creó la base para el estilo romano y un estándar de vida sin paralelo en tiempos antiguos. Los caminos y puentes romanos conectaron y crearon el mundo occidental. Los romanos dejaron atrás un legado de grandeza y apreciación por las innovaciones audaces. Bien sea expresado en la arquitectura, el arte o los oficios, los romanos nos inspiran. Aún puedes escuchar los ecos y ver los rastros de la antigua Roma. De alguna manera, todos somos los herederos del legado romano, bien sea en las necesidades de nuestras vidas o en sus lujos. En ese sentido, es justo decir que todos somos un poco romanos. Doblado en N y N Estudios, Caracas. De todas partes y para todo. Tal vez lo que lo hace una de las más grandes invenciones romanas es la adaptabilidad de su receta. El primer y más importante ingrediente es la cal. Esto es piedra caliza. Esta piedra se quema en un horno y obtienes cal. Este polvo. Le agregas argamasa a la cal y obtienes esquisto de cal o masilla. El paso siguiente es añadir arena. Si lo mezclas, obtienes una argamasa básica romana. ¿Es impermeable? No es impermeable. En Roma, los constructores descubrieron que usando pusolana de un volcán cercano, hacían impermeable el concreto. Así que al no tener cenizas volcánicas, los constructores fronterizos tuvieron que cambiar la receta. Se les ocurrió una espléndida idea. Porque a menudo tenemos baldosas rotas. Cierto. Así que puedes derretir hierro y usarlo una segunda vez. Puedes derretir el vidrio y usarlo otra vez. Pero no puedes reusar baldosas. Lo que hacían era moler las baldosas y obtenían material de ellas. Esto es muy fino y lo añadían. Mezclas eso y funciona igual que la pusolana. Exacto. Lo que obtienes es una argamasa de cal hidráulica. Esta argamasa hidráulica es impermeable. La usas para cuencas o acueductos y puedes usarla como base para paredes. Puede que no parezca mucho, pero esta cosa es literalmente uno de los puntales del imperio. Escala, eficiencia, innovación y no lo olvidemos impacto y asombro estaban en el corazón de la construcción del imperio romano. Y a pesar de que estas ideas se manifestaron a niveles impresionantes en las colonias, la ciudad de Roma era la medida de todo. No es sorpresa que fuese aquí donde la tecnología y la innovación romana alcanzaran su cima. La sola tecnología no era suficiente para construir el imperio romano. Hacía falta más, más ideas. Y aunque las colonias reflejaban el estilo romano, el estándar siempre se establecía en Roma. Fue aquí donde algunas de las mayores ideas sobre escala, innovación y organización tomaron forma. El Coliseo es el mayor de los 186 anfiteatros romanos que conocemos y ciertamente es el más impresionante. Fue aquí donde la tecnología apoyó un lado más oscuro de la vida romana. En los juegos. Los crueles espectáculos ofrecidos en esta arena incluían el asesinato de humanos y animales por miles. Llámenlo relaciones públicas del imperio. En el Coliseo los romanos mostraban su poder. Tomaría años de pasión. Tomaría la masa a la cal y obtienes esquisto de cal o masilla. El paso siguiente es añadir arena. Si lo mezclas, obtienes una argamasa básica romana. ¿Es impermeable? No es impermeable. En Roma los constructores descubrieron que usando pusolana de un volcán cercano, hacían impermeable el concreto. Así que al no tener cenizas volcánicas, los constructores fronterizos tuvieron que cambiar la receta. Se les ocurrió una espléndida idea. Porque a menudo tenemos baldosas rotas. Cierto. Así que puedes derretir hierro y usarlo una segunda vez. Puedes derretir el vidrio y usarlo otra vez. Pero no puedes reusar baldosas. Lo que hacían era moler las baldosas y obtenían material de ellas. Esto es muy fino y lo añadían. Mezclas eso y funciona igual que la pusolana. Exacto. Lo que obtienes es una argamasa de cal hidráulica. Esta argamasa hidráulica es impermeable. La usas para cuencas o acueductos y puedes usarla como base para paredes. Puede que no parezca mucho, pero esta cosa es literalmente uno de los puntales del imperio. Escala, eficiencia, innovación y no lo olvidemos impacto y asombro estaban en el corazón de la construcción del imperio romano. Y a pesar de que estas ideas se manifestaron a niveles impresionantes en las colonias, la ciudad de Roma era la medida de todo. No es sorpresa que fuese aquí donde la tecnología y la innovación romana alcanzaran su cima. La sola tecnología no era suficiente. No era suficiente para construir el imperio romano. Hacía falta más, más ideas. Y aunque las colonias reflejaban el estilo romano, el estándar siempre se establecía en Roma. Fue aquí donde algunas de las mayores ideas sobre escala, innovación y organización tomaron forma. El Coliseo es el mayor de los 186 anfiteatros romanos que conocemos. Y ciertamente es el más impresionante. Fue aquí donde la tecnología apoyó un lado más oscuro de la vida romana. En los juegos. Los crueles espectáculos ofrecidos en esta arena incluían el asesinato de humanos y animales por miles. Llámenlo relaciones públicas del imperio. En el Coliseo, los romanos mostraban su poder. Tomaría años de paciente investigación para descubrir el ingenioso sistema que usaron los romanos para realizar sus festivales de impacto y asombro. Estamos aquí en el sótano, en el gran foso del sistema. El Dr. James Jorgen Bester siempre estuvo fascinado por el Coliseo y su sangrienta historia. Es un delicioso baño tibio, Peter. ¿Es calentado por el mismo sistema que calentó el suelo y las paredes? Sí, hay un testudo por allá. Testudo significa tortuga. Exacto. Lo asombroso sobre el hipocausto es que mientras calienta el suelo y las paredes, también calienta el agua del baño. Un receptáculo hueco llamado testudo se halla directamente sobre el fuego en el horno. Se abre hacia el baño y por convección, el agua fría se hunde y la caliente se eleva. El agua fría circula en el horno, donde es calentada, y luego fluye de vuelta al baño. Una astuta adaptación de un principio científico básico. Lo que más me asombra es el esfuerzo que realizaban para tener un buen baño. La energía, la tecnología, el tiempo y el dinero que se requerían para tener un baño. ¿Y por qué? Bien, no es solo parte de la cultura, no es solo parte de la vida social. En gran parte se trata de higiene. Así que es un asunto de salud pública tanto como todo lo demás. Exacto. El ingenio romano creó más que baños y acueductos. Por todo el imperio, los ingenieros crearon la infraestructura para un estilo de vida. Una vida de salud y prosperidad desconocida en otras partes del mundo antiguo. Roma era el modelo de todos. Lo que se sirviese en la capital estaba también en el menú de las colonias, aceitunas del norte de África o frutas tropicales, e incluso se halló arroz en un pozo cercano. Los romanos dependían de un vibrante comercio que llegaba hasta la India y China. Y el comercio traía innovaciones y transferencia tecnológica. El comercio romano se extendía desde China hasta las Islas Británicas, pero bien fuese por tierra o mar, todas las rutas llevaban a Roma. Roma estableció Austria como su puerto principal en el siglo VI a.C. A sólo 32 kilómetros al oeste de Roma, en el río Tiber, Austria se convirtió en la primera colonia romana. En este gran centro de abastecimiento, la buena vida significaba buenos negocios. Para sus 50.000 habitantes, Austria tenía todas las comodidades de una ciudad romana, incluyendo lavanderos y avenidas alineadas con edificios de departamentos de varios pisos. Así como un sistema de cloacas y otra conveniencia romana, las letrinas públicas. Debieron estar un poco abarrotadas. En los minimercados de Austria, todo cambiaba de manos. Desde la comida, los bienes cotidianos, hasta artículos de duco. La sola tecnología no te hará rico. Para eso necesitas organización. Y podemos ver aquí cuán formidables organizadores fueron los romanos. Esta plaza se conoce como rayo o, según la leyenda, incluso cabello humano para obtener más potencia. Con un refinado mecanismo de engranajes para controlar la tensión de la cuerda y calibrar la elevación, la versión romana era extremadamente precisa. Organizados en equipos, los soldados romanos esparcian la muerte más efectivamente que las hordas bárbaras que enfrentaban. Usando estas tecnologías adoptadas, combinadas con una férrea disciplina y un método sistemático, las legiones romanas ampliaron las fronteras del imperio. Los romanos eran excelentes trazando líneas. La línea era tanto el símbolo como un instrumento de su imperio. Estos romanos actuales son entusiastas que intentan recrear el estilo de vida de la trigésima segunda generación de voluntarios. Y la razón por la que están aquí es que esto es el Salvo, un antiguo fuerte en el borde del mundo romano. Aquí estuvo una de las líneas más importantes hechas por los romanos. Los romanos usaron ríos y costas para marcar la línea entre su mundo y el mundo no conquistado. Pero en el centro de Alemania, las tribus locales se resistían ferozmente al gobierno romano. Así que los romanos construyeron una frontera que atravesaba 560 kilómetros de bosques y colinas. Una muestra realmente notable de ingeniería antigua. Esto sería más difícil vistiendo armadura. Sin embargo, acabo de escalar uno de los monumentos históricos más asombrosos de Europa. Este es el Limes, el muro limítrofe que marcaba el borde del imperio romano. Y aunque hoy parezca un gran montículo de tierra, de hecho es uno de los monumentos más asombrosos de la destreza en ingeniería y construcción de los romanos. Hay un tramo del muro que se extiende por 104 kilómetros con una desviación de solo unos 75 centímetros. Para usted y para mí es bastante difícil cortar un rollo de papel para regalo y mantenerlo derecho. Pero los romanos podían construir todo un muro por muchos kilómetros y mantenerlo tan derecho como una flecha. La pregunta es, ¿cómo lo hacían? Los agrimensores romanos usaban un instrumento tomado de los griegos, el groma. Un brazo giratorio apoyado de una cruz de madera. De sus cuatro puntas colgaban dos pares de plomadas. El agrimensor miraba a través de un par para proyectar una línea recta. Los asistentes colocaban marcadores. Mirar a través de las otras establecía un ángulo recto que los romanos usaban para planear sus ciudades. Esta fue una inspirada aplicación de un principio básico, pues aunque las herramientas han cambiado, el concepto de mirar a lo largo de varios puntos para crear una línea recta aún es la idea básica tras la agrimensura moderna. Una vez establecida de los romanos, no era solo una barrera física, era también el borde de una idea. Cuando los soldados romanos vigilaban desde aquí, observaban una tierra de pantanos, vírgenes y bosques. Tras ellos, por otra parte, estaba el mundo romano. Las legiones marchaban por la gloria de Roma y todo lo que eso significaba. Pueblos, ciudades, caminos y senderos. Organizados y bien entrenados, los legionarios tallaron las costumbres romanas en las colonias, aplastando a todos los opositores. El éxito militar romano dependía mucho de la tecnología de otros. Luego de siglos de guerra, los romanos sabían lo que funcionaba. Mucho de su equipo militar se basaba en diseños adaptados de sus enemigos. Su espada o gladius fue originalmente española. Sus escudos eran samnitas. Su armadura se derivaba de un diseño celta. El casco era etrusco. Con una excepción. El pilum era originalmente romano. Lo que lo hacía tan especial era la punta. Con forma de arpón, estaba diseñada para penetrar y era imposible sacarla. Los soldados romanos estaban bien entrenados para el combate cercano después de un ataque de pilum. Un lucien. Pero la adaptabilidad le dio a las legiones otra ventaja en la batalla. Este es el escorpio. Fue un invento originado en Grecia. Pero las innovaciones romanas lo hicieron un arma muy efectiva. Una soga bien apretada almacena la energía. Los romanos usaban pelo de caballo o, según la leyenda, incluso cabello humano para obtener más potencia. Con un refinado mecanismo de engranajes para controlar la tensión de la cuerda y calibrar la elevación, la versión romana era extremadamente precisa. Organizados en equipos, los soldados romanos esparcian la muerte más efectivamente que las hordas bárbaras que enfrentaban. Usando estas tecnologías adoptadas, combinadas con una férrea disciplina y un método sistemático, las regiones romanas ampliaron las fronteras del imperio. Los romanos eran excelentes trazando líneas. La línea era tanto el símbolo como un instrumento de su imperio. Estos romanos actuales son entusiastas que intentan recrear el estilo de vida de la trigésima segunda generación de voluntarios. ¿Eso quieres? Sí, sí, sí. De acuerdo. Esto me pone extremadamente nervioso, pues si comete un error aquí, el señor Belze se molestará mucho conmigo y además me recuerda al dentista. Algunos de sus colegas creen que los romanos hacían la forma básica soplando un vidrio dentro de otro. El señor Belze no está de acuerdo. Cuando creó la réplica de un tesoro romano anterior, el famoso jarrón Portland, el señor Belze halló una pista. El jarrón Portland está decorado con figurillas de camafeo. Los camafeos eran una técnica de joyería popular en Roma, así que el señor Belze está convencido de que no eran los vidrieros, sino los joyeros quienes tenían la destreza y las herramientas para crear estos tesoros. En su opinión, los romanos hacían el vidrio enjaulado cortando la superficie de una vasija de paredes gruesas para crear las dos capas. Al crear réplicas de objetos romanos, podemos aprender mucho sobre la tecnología que los creó. Lo único suficientemente fuerte para cortar el vidrio es el diamante. Y sabemos, de hecho, que los únicos diamantes de la antigüedad provenían de la India. Así que, para hacer esto, los romanos debieron mantener un tráfico que llegaba a muchos miles de kilómetros hasta el este. Y además está lo laborioso del ejercicio. Esto requiere de muchos meses de diestra labor. Esto nos enseñó que los romanos usaban su tecnología no solo para hacer sus vidas más seguras y fáciles, sino más cómodas. Esto no es una necesidad, es un lujo. Toda razón de la existencia de este objeto es alardear si lo posees. Iba más allá de las posesiones personales. Los romanos usaban sus habilidades con otro objetivo. La intimidación. Los asentamientos fronterizos como Santen dependían de ella. Las legiones estacionadas aquí a menudo eran superadas por los guerreros germánicos locales por 10 a 1. Para compensarlo, los investigadores creen que los romanos apoyaron su entrenamiento superior y sus máquinas de guerra con otra estrategia. La guerra psicológica. Lo que hacía de su tecnología una herramienta tan efectiva para el imperio no era solo las dificultades técnicas que les permitía superar, sino su impacto político e incluso psicológico. Su capacidad de construir en grande, de crear un edificio como este, tenía un enorme impacto en las tribus germánicas que vivían en esta zona. En efecto, decía, somos los romanos, somos capaces de hacer esto y llegamos para quedarnos. Este mensaje es claro. Cualquier bárbaro que atacase al imperio romano sería un bárbaro muy tonto. El templo del muelle de Santen es un mensaje claro. Los romanos creían firmemente que eso se... ¿Eso quieres? Sí, sí, sí. De acuerdo. Esto me pone extremadamente nervioso, pues si comete un error aquí, el señor Belsen se molestará mucho conmigo y además me recuerda al dentista. Algunos de sus colegas creen que los romanos hacían la forma básica soplando un vidrio dentro de otro. El señor Belsen no está de acuerdo. Cuando creó la réplica de un tesoro romano anterior, el famoso jarrón Portland, el señor Belsen halló una pista. El jarrón Portland está decorado con figurillas de camafeo. Los camafeos eran una técnica de joyería popular en Roma, así que el señor Belsen está convencido de que no eran los vidrieros, sino los joyeros quienes tenían la destreza y las herramientas para crear estos tesoros. En su opinión, los romanos hacían el vidrio enjaulado cortando la superficie de una vasija de paredes gruesas para crear las dos capas. Al crear réplicas de objetos romanos, podemos aprender mucho sobre la tecnología que los creó. Lo único suficientemente fuerte para cortar el vidrio es el diamante. Y sabemos, de hecho, que los únicos diamantes de la antigüedad provenían de la India. Así que, para hacer esto, los romanos debieron mantener un tráfico que llegaba a muchos miles de kilómetros hasta el este. Y además está lo laborioso del ejercicio. Esto requiere de muchos meses de diestra labor. Esto nos enseñó que los romanos usaban su tecnología no solo para hacer sus vidas más seguras y fáciles, sino más cómodas. Esto no es una necesidad, es un lujo. Toda razón de la existencia de este objeto es alardear si lo posees. Iba más allá de las posesiones personales. Los romanos usaban sus habilidades con otro objetivo. ¡Inlocos, cagantes! La intimidación. Los asentamientos fronterizos como Santen dependían de ella. Las legiones estacionadas aquí a menudo eran superadas por los guerreros germánicos locales por 10 a 1. Para compensarlo, los investigadores creen que los romanos apoyaron su entrenamiento superior y sus máquinas de guerra con otra estrategia. La guerra psicológica. Lo que hacía de su tecnología una herramienta tan efectiva para el imperio no era solo las dificultades técnicas que les permitía superar, sino su impacto político e incluso psicológico. Su capacidad de construir en grande, de crear un edificio como este, tenía un enorme impacto en las tribus germánicas que vivían en esta zona. En efecto, decía, somos los romanos, somos capaces de hacer esto y llegamos para quedarnos. Este mensaje es claro. Cualquier bárbaro que atacase al imperio romano sería un bárbaro muy tonto. El templo del muelle de Santen es un mensaje claro. Los romanos creían firmemente que eso se... Así como un sistema de cloacas y otra conveniencia romana, las letrinas públicas, debieron estar un poco abarrotadas. En los minimercados de Austria todo cambiaba de manos, desde la comida, los bienes cotidianos hasta artículos de lujo. La sola tecnología no te hará rico. Para eso necesitas organización y podemos ver aquí cuán formidables organizadores fueron los romanos. Esta plaza se conoce como la Plaza de las Corporaciones, llamada así porque cada uno de estos nichos pertenecía a un grupo de mercaderes que funcionaban exactamente como una corporación moderna o una línea de embarque especializadas en rutas y artículos particulares desde partes específicas del mundo romano. Este nicho pertenecía a los comerciantes de Cartago que traían trigo del norte de África. Hay otros para los mercaderes franceses que traían lana, otros para los árabes que traían dátiles y otros lujos orientales, productos y mercaderes de todo el mundo mediterráneo. En almacenes como estos se marcaban y almacenaban los bienes. Los artículos perecederos se colocaban en contenedores como estos, excavados en el suelo para mantenerlos fríos. Tecnologías simples pero efectivas como estas trajeron riquezas a los hogares romanos, a un mundo con un creciente apetito por la buena vida. Y para satisfacer esa creciente demanda, los romanos comenzaron a prensar a gran escala. En Barbegal, cerca del actual Arlés, en el sur de Francia, los romanos crearon uno de los primeros prototipos de la industrialización, una fábrica de harina movida por agua. Guiada no por una, sino por 16 ruedas de agua en dos filas paralelas de ocho, el agua caía de una rueda a la siguiente. Lo que le hacía aún más eficiente era una invención propia de los romanos, la rueda desbordante. Utilizaba el agua ocho veces más eficientemente que la rueda de agua tradicional. Con este molino, los romanos podían producir suficiente harina para alimentar a toda la población del antiguo Arlés, un mínimo de 12.000 personas por día. Aquí en Austria, gran volumen y bajos costos significaban más ganancias. Y al extenderse el imperio, más personas disfrutaban del estilo de vida romano. Pero el concepto que incrementó la producción de comida impulsó otra industria. Las copas de arcilla eran comunes en la antigua Roma, pero la arcilla cruda absorbía los sabores y retenía los olores. Al absorber aceites y jugos, se convertía en un criadero de bacterias. El vidrio, por otra parte, no tenía olor ni sabor y era higiénico. Así que una vez que se descubrió cómo soplar vidrio cerca del año 50 a.C. en la actual Siria, el proceso se esparció por todo el imperio en sólo 40 años y una nueva industria entró en auge. Incontables artefactos romanos de vidrio hallados en el área de Colonia indican que la ciudad era un epicentro de la producción de vidrio. Los comerciantes llevaban artículos de vidrio de Colonia a todo el imperio. Pronto se convirtió en otra marca de refinamiento para el estilo de vida romano. Para comprender cómo los romanos abastecían la demanda, le pedimos a una moderna compañía de vidrio que nos demostrase la técnica romana. Incluso hoy el vidrio se sopla básicamente del mismo modo que lo hacían los antiguos sirios. Colocas un poco de vidrio derretido en el extremo de un tubo largo y soplas aire por el tubo hasta que se forma una burbuja. Aquí fue donde los romanos introdujeron una innovación simple pero ingeniosa. En lugar de dar forma a la burbuja a mano, usaban un molde. Con un molde, un equipo de vidrieros podía crear un volumen a gran velocidad. Aunque los moldes se hacen ahora de metal, el concepto de producción romano ha cambiado muy poco. Dos mil años más tarde, los romanos aún contribuyen a satisfacer la demanda del mercado. Pero los romanos hicieron más. Refinaron el material inventando técnicas para crear algunos de los más finos tesoros del mundo antiguo. Como esta obra maestra. Hasta hoy los expertos no concuerdan sobre cómo se hizo. Un investigador experimentó por más de 40 años. Crea haber hallado la respuesta. Con innovaciones como el uso del molde en la fabricación del vidrio, los romanos elevaron un simple oficio hasta la producción en masa industrializada, mucho antes que Henry Ford. Para comprender cómo los romanos lograron esta ventaja tecnológica, los investigadores analizan sus análogos contemporáneos y reconstruyen los restos de su cultura. Sin embargo, algunos de sus logros más asombrosos siguen siendo un misterio. Como esta maravilla de la artesanía romana llamada vidrio enjaulado. Se halla no solo en Roma, sino en tumbas en la frontera. Son lujosos en los detalles, pero su propósito es un misterio. Sin embargo, los investigadores creen que si pueden determinar cómo se hacía el vidrio enjaulado, sabrán más sobre el artesano y la antigua civilización romana que lo creó. Me reuní con un hombre que pasó 40 años de su vida buscando la técnica romana perdida. Joseph Belselt usa herramientas que son en esencia las mismas usadas por los romanos. Lo único que ha añadido es electricidad. Y la razón por la que están aquí es que esto es el Salvo, un antiguo fuerte en el borde del mundo romano. Aquí estuvo una de las líneas más importantes hechas por los romanos. Los romanos usaron ríos y costas para marcar la línea entre su mundo y el mundo no conquistado. Pero en el centro de Alemania, las tribus locales se resistían ferozmente al gobierno romano. Así que los romanos construyeron una frontera que atravesaba 560 kilómetros de bosques y colinas. Una muestra realmente notable de ingeniería antigua. Esto sería más difícil vistiendo armadura. Sin embargo, acabo de escalar uno de los monumentos históricos más asombrosos de Europa. Este es el Limes, el muro limítrofe que marcaba el borde del imperio romano. Y aunque hoy parezca un gran montículo de tierra, de hecho es uno de los monumentos más asombrosos de la destreza en ingeniería y construcción de los romanos. Hay un tramo del muro que se extiende por 104 kilómetros con una desviación de solo unos 75 centímetros. Para usted y para mí es bastante difícil cortar un rollo de papel para regalo y mantenerlo derecho. Pero los romanos podían construir todo un muro por muchos kilómetros y mantenerlo tan derecho como una flecha. La pregunta es, ¿cómo lo hacían? Los agrimensores romanos usaban un instrumento tomado de los griegos, el groma. Un brazo giratorio apoyado de una cruz de madera. De sus cuatro puntas colgaban dos pares de plomadas. El agrimensor miraba a través de un par para proyectar una línea recta. Los asistentes colocaban marcadores. Mirar a través de las otras establecía un ángulo recto que los romanos usaban para planear sus ciudades. Esta fue una inspirada aplicación de un principio básico, pues aunque las herramientas han cambiado, el concepto de mirar a lo largo de varios puntos para crear una línea recta aún es la idea básica tras la agrimensura moderna. Una vez establecida la línea, destacamentos especiales de ingenieros comenzaban a construir enlípes. En alerta constante por los bárbaros, limpiaban el bosque y construían fortificaciones. Cada 730 metros construían una torre como esta para comunicarse rápidamente en caso de un ataque. Finalmente hubo más de mil. En las áreas donde los ríos no creaban límites naturales, los ingenieros construían empalizadas para marcar los límites que enviaban un claro mensaje. Propiedad privada, no entre. Y para enfatizar el punto, construían fuertes cada 6 kilómetros. 200 en total, como este de Saalburg, en las montañas de Taunus, cerca de Frankfurt, Alemania. Los agrimensores romanos buscaban la ruta más directa entre dos puntos. Siguiendo esa regla, construyeron algunas de las conexiones más rápidas de la isla.